Todas las personas deben de contar con sus garantías y derechos, por lo que el diputado por el Partido del Trabajo, Gerardo Ramírez, presentó este martes en sesión de la legislatura una iniciativa de reforma de ley que defienda el matrimonio igualitario. Que en Zacatecas hay una sociedad sin etiquetas, segundo que Zacatecas pueda ir recorriendo el rezago legislativo que tiene, ya hay 22 estados que es legislado en la materia a partir de una reforma y de una jurisprudencia que marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo porque es un derecho de todas aquellas personas que decidan formar una familia independientemente de la preferencia sexual, que puedan tener todas las garantías y todos los derechos que cualquier ser humano, que cualquier persona zacatecana y mexicana debe de tener. Yo creo que el amor en cualquiera de sus concepciones es puro y no somos nadie para juzgarlo. Yo creo que si hubiera más amor en nuestra sociedad no tendríamos tantos índices de violencia, no tendríamos tantos índices de pobreza, no tendríamos tantos índices de exerción escolar. Porque yo creo y yo soy de los convencidos de que el amor también todo lo vence. También ahí hay que ver el tema de la adopción monoparental, en donde también se les permita a las parejas del mismo sexo adoptar, ya es un tema que en Jalisco ha avanzado. Yo creo que en Zacatecas puede transitar. Hoy yo veo con mucha tristeza que en las casacuna de Zacatecas hay muchas niñas y muchos niños que anhelan amor, que anhelan cariño y que lamentablemente no pueden ser adoptados o adoptadas por personas del mismo sexo por un impedimento legal. Por su parte, la presidenta de la mesa directiva, Susana Barragán, mencionó que Zacatecas es un estado con democracia y luego que se decida en votación se apoyará hasta el último momento. Mientras que la activista y excandidata a la gubernatura por Zacatecas, Fernanda Salomé, expresó que la comunidad LGBT cuenta con diversas necesidades. Con esto, seguirá gestionando la identidad de género, la penalización a crímenes de odio y la adopción homoparental. Que sí se tiene que platicar, se tiene que analizar. Estamos en una sociedad que está cambiando, en una sociedad cada vez que se va actualizando más. Es un tema que lo vamos a platicar todos, que lo vamos a estudiar también junto con la oposición, pero estamos abiertos a todo lo que se decida. Es un estado con democracia y lo que se decida se va a apoyar. Estamos como comunidad LGBT, realmente estamos un poco abandonados e invisibles dentro de la sociedad. La propuesta del matrimonio igualitario, que ya pues como bien lo habíamos dicho, va a ser una de las cuestiones que vamos a estar solicitando. Más adelante estamos también viendo la identidad de género y la penalización a los crímenes de odio. Pues igualmente la dirección de diversidad sexual, estamos trabajando para que se genere lo más pronto posible, para poder atender todas las necesidades que tenemos como comunidad LGBT y como sociedad en general. Porque además, pues esta dirección es también para poder informar a la sociedad, para que desgraciadamente mucha gente la discriminación la tiene por falta de conocimiento. Entonces queremos con esta dirección de diversidad sexual poder apoyar a la gente, darle este conocimiento, darle esta información para que conozca las diferentes identidades, orientaciones y preferencias sexuales. Tenemos, creo que algo muy próximo que nos interesa también es la identidad de género, igualmente la penalización a los crímenes de odio y pues un momento más adelante igualmente la adopción homoparental. Pero sí vamos paso a paso ahorita. Esperamos que ya en este primer punto, pues agradecemos que en estas primeras sesiones ya se incluyan en el matrimonio igualitario y estamos seguros que en esta legislatura sí se va a generar ahora sí esta ley de matrimonio igualitario. Creo que en esta legislación sí se va a llevar a cabo porque ellos también están de acuerdo en que son derechos, no son privilegios y necesitamos que ya se atienda a las necesidades de la sociedad. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Telesac, Montserrat Peña.